Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Antoine Simon. Él fue un zapatero que sería conocido por estar muy comprometido con la Revolución Francesa, siendo elegido por ello como el carcelero y cuidador del delfín Luis Carlos, cuando éste se encontraba encarcelado en la prisión del temple, convirtiéndose en un hombre muy temido por dicho delfín. Esta biografía es realizada por petición de María Versalles y José Leopoldo Fiero. Antoine Simon nació el 21 de octubre de 1736 en la ciudad de Troyes, en la región de Champagne-Ardenas, en Francia. Fue hijo de François Simon y de Marie-Jean Adenet. Su padre era carnicero, y pese a que tal trabajo ha sido siempre visto como un oficio un tanto sucio y humilde, los carniceros podían llegar a estar mejor posicionados económicamente que otros vendedores de alimentos, debido a que a la carne no se la podían costear fácilmente las clases más bajas. El oficio de carnicero solía pasar de padres a hijos, así que esto hace suponer que Antoine tenía algunos hermanos mayores, debido a que él no continuaría con el legado familiar y sería enviado de joven a la ciudad de París como aprendiz de zapatero. Durante su estancia en París, Simon conoció a una mujer llamada Marie-Barre Huayu, que era la viuda de un maestro zapatero que había gozado de cierta fama en París. Casanos así con dicha viuda el 10 de noviembre de 1766 en la iglesia de San Sulpicio de París, y para entonces él ya tenía 30 años de edad. Aquel matrimonio duró 19 años y se desconoce cómo fue su relación matrimonial, aunque se cree que sufrieron algunos apuros económicos, debido a que su esposa moría a causa de alguna enfermedad en el año 1786 en el Hotel Dieu de París, que era un hospital para personas sin recursos. Tras quedar viudo, Antoine se volvería a casar dos años después con Marie-Jean Aladam, que era la hija de un carpintero, celebrándose esta boda el 20 de mayo de 1788 en la iglesia de San Comte, San Damián de París. Para entonces él tenía 51 años de edad en el momento a la unión, y ella 41. Pese a la mala imagen que hay actualmente sobre Simon, él sería descrito por sus más allegados y por sus conocidos como nombre humilde y valiente, pero que por desgracia no era muy inteligente, un tanto limitado y tenía poca cultura, además de ser bastante manipulable y que se dejaba llevar por las cuestiones políticas del momento. Convirtiéndose en un hombre completamente entregado a la causa revolucionaria y que se dejaba influir fácilmente por los ideales de algunos líderes políticos de la Revolución Francesa. El 10 de agosto de 1792 se vivió en París un nuevo levantamiento en contra de la corona francesa, siendo conocido como la Segunda Revolución, donde tanto el pueblo como los soldados revolucionarios asaltaron el Palacio de las Tullerías, donde se encontraba la familia real francesa. Ese día, Antoine se ganó cierta fama, debido a que él se dedicó a socorrer a todos aquellos revolucionarios que acabaron heridos durante el asalto, siendo alabado por su rápida actuación y por su buen trato hacia los heridos. Simon se mostraría realmente comprometido con la revolución, por esta razón, sería admitido como funcionario municipal de la comuna de París. Al ser Antoine un hombre humilde y bastante comprometido con la causa revolucionaria, él fue elegido para ser el cuidador del delfil Luis Carlos, cuando éste fue separado de la familia real francesa y encerrado solo en la celda de la prisión del temple. Simon no había tenido hijos con ninguna de sus dos esposas y no tenía experiencia en el cuidado de niños, así que le pidió ayuda a su segunda esposa para que la ayudase con el delfín, empezando así su mujer a trabajar para la comuna de París. El matrimonio se instaló en la prisión del temple y la misión de Antoine era la de inculcar al delfín Luis Carlos una educación revolucionaria, donde el niño perdiese el recuerdo de sus padres y de su antigua vida en Versalles, además de meterle en la cabeza las ideas revolucionarias y obligarle a hacer trabajos físicos para que aprendiese lo que era trabajar duramente como hacían las clases más bajas. Hay distintas versiones sobre cómo fue la relación de Simon con el delfín. Una de ellas sugiere que pese a enseñarle canciones obscenas e intentar inculcarle las ideas revolucionarias, el niño fue tratado bien por el zapatero. Incluso la esposa de este, Marillán, cuidó del niño y en ocasiones le daba de comer de más para que el delfín engordase y recóbrase un poco la vitalidad, ya que para entonces estaba muy delgado y demacrado. En cambio, otras versiones describen al matrimonio Simon como personas incultas y toscas que solían maltratar a diario al niño. Incluso se menciona que apenas le daban de comer y que Antoine le enseñó a decir toda clase de groserías o de expresiones demasiado vulgares con la intención de hacerle un hombre de la calle, además de obligarle a beber vino a diario hasta emborracharle. Pese a que hay distintas versiones sobre el trato que recibió el delfín por parte del zapatero y su esposa, hay constancia de que Simon estuvo detrás de la trama que se ideó para acusar a la reina María Antonieta de cometer incesto con su hijo. Según se cuenta, Antoine y el político Jacques René y Berg obligaron a Luis Carlos a testificar en contra de su madre y de su tía, la princesa Isabel de Francia, asegurando que su propia madre le obligaba a hacerse tocamientos íntimos o que incluso era obligado a dormir con ambas y a realizar toda clase de tocamientos. Supuestamente, aquellas declaraciones fueron recogidas en un papel donde el propio delfín relataba aquellas terribles vivencias, pero su letra se podía apreciar demasiado temblorosa. Tal vez porque el niño se viese obligado bajo amenazas a escribir tales acusaciones contra su madre y su tía, ¿o cabe la posibilidad de que lo escribiese mientras se encontrase bajo los efectos del alcohol? Sea como fuere, finalmente su madre, ser ella da culpable de cometer incesto con su hijo. Una acusación más que se sumaría unas tantas y que acabaré ocasionando que acabase siendo condenada a muerte en el año 1793. Según algunas versiones, el delfín Luis Carlos llegaría a temer al zapatero Simón, tanto que su sola presencia le hacía temblar u orinarse encima en ciertas ocasiones. Incluso odiaba el gorro de lana que siempre lo ha puesto, llegando a sentir una gran repulsión hacia su aspecto. El 19 de enero de 1794, el zapatero presentó su renuncia como cuidador del delfín y no daría ninguna explicación ante su inesperada decisión, aunque algunos creen que la verdadera razón por la que dimitió es porque para entonces su esposa se encontraba muy enferma y el matrimonio deseó abandonar la prisión del temple para regresar a su casa. Otra versión dice que cinco días antes de su renuncia, Simón pilló al niño rezando a escondidas por la salvación de su familia, ya que él no era realmente consciente de la ejecución de sus padres. Así que al pillarle, el zapatero le echó por encima una jarra de agua helada y después, le propinó una serie de golpes. Pero la situación se le acabaría escapando de las manos y fue tal brutal la agresión que el delfín quedó inconsciente. Una situación que asustó demasiado al matrimonio Simón, que pensó que el niño había fallecido, hasta que comprobaron que todavía respiraba. Fue tal el miedo y la preocupación que pasó el matrimonio ante la idea de que podían provocar la muerte del delfín, que finalmente decidieron desentenderse y renunciar a su cargo. Tras abandonar la prisión del temple, Simón se iría ejerciendo su puesto como funcionario municipal y colaborando con la causa revolucionaria por seis meses más. Pero finalmente, el zapatero sería uno de los tantos funcionarios y miembros del gobierno que acabaron siendo detenidos y encarcelados el 27 de julio de 1794, con la caída del político Maximilien Robespierre, llegándose a su fin el conocido reino del terror, siendo el zapatero guillotinado al día siguiente en la plaza de la Concordia de París, muriendo a los 57 años de edad. Su esposa, Marie-Jeanne, también sería encarcelada, pero ella no fue ejecutada y tan solo pasó un mes en prisión. Después, en el año 1796, ella misma pediría ser internada en el hospital de la ENEC, en París, donde eran acogidas las personas enfermas y que no tenían recursos económicos, intentando pasar desapercibida en dicho lugar hasta que falleció en el año 1819. Aunque según cuentan algunas versiones, la propia hermana del delfín, la princesa María Teresa de Francia, visitó a la viuda del zapatero en aquel hospital para buscar información sobre su desaparecido hermano. Y durante tal visita, la viuda aseguró que el niño había conseguido escapar de la prisión del templo, al poco de abandonar ellos sus cargos como cuidadores. Aunque tal afirmación no es aceptada por los historiadores, y se cree que la viuda del zapatero solo le dijo a la princesa lo que quería escuchar. El delfín Luis Carlos permaneció en la prisión del templo hasta que falleció el 8 de junio de 1795, a causa de una severa desnutrición y por el maltrato que recibió por parte de sus carceleros. Aunque siempre existía una serie de leyendas a su alrededor, donde se decía que el niño logró escapar de prisión y hacer su vida bajo otra identidad. Pero tales historias no dejan de ser leyendas, debido a que una serie de análisis de ADN demostraron que el niño realmente murió en la prisión del temple. Antoine fue un hombre que se entregó plenamente a la revolución francesa, luchando por unos ideales y uniéndose así a una serie de levantamientos en contra de la monarquía francesa. Simón sería descrito como un hombre demasiado manipulable que se dejaba influir fácilmente por las ideas políticas del momento, así que no se sabe realmente si apoyaba la revolución por convicción propia o por qué es lo que veía por las calles de París. Aún así, él se generaría cierta fama por su valentía y por estar muy comprometido con la causa. Pero tal compromiso con la revolución ocasionó que se acabase convirtiendo en el carcelero y en el cuidador del delfín Luis Carlos, conocido popularmente como Luis XVII, un cargo para el cual no estaba para nada preparado ni era el hombre adecuado para ello, ya que Simón no tenía hijos ni tacto con los niños. No se sabe qué trato tuvo exactamente con el delfín al existir distintas versiones, pero es muy posible de que fuese un cuidador demasiado severo, debido a que hay constancia de que Luis Carlos le temía. Además de que Antoine estuvo involucrado en idear una serie de acusaciones falsas en contra de la reina María Antonita, obligando al niño a acusar injustamente a su madre de incesto. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Antoine Simón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a María Versalles y a José Leopoldo Fiero también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera receros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis a más personajes un tanto polémicos de la Revolución Francesa. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Daniela Contreras y agradecer a Mr. Darkness y Ángeles Gutiérrez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!